Al ser la primera vez que voy a estar tanto tiempo, la temporada se me está haciendo bastante larga, pero con el entrenamiento la estoy llevando bastante bien. Una cita bastante importante para mí, con bastante expectativa a la hora de compañerismo y bueno, disfrutar todo lo que se pueda de este regalo. Siempre las medallas son difíciles de lograr, pero hay que intentar ir a por ello.